De nuevo en San Antonio, Martín Valverde en concierto con su banda Ven y disfruta de este concierto el domingo 19 de abril en el Lila Cockrell Theater Consigue tus boletos llamando al 1-830-388-3009 O en línea en www.virgendeguadalupe1380.com Única función, cupo limitado Patrocinado por la Arquidiócesis de San Antonio y 1380 AM Virgen de Guadalupe Radio Gracias por ver el video